qué tal amigos cómo están bienvenidos al día post horda día 29 ya estamos y nada como dijimos vamos a enfrentar a este campamento militar que va a estar jodido me vengo mejor un poquito mejor preparado ya creo que subimos un nuevo nivel de dificultad digamos ya el juego ya se está poniendo más jodido vamos a repasar cómo vamos aquí game stage 155 a nivel 34 1538 zombies reventados no hemos muerto todavía así que aquí estamos campamento militar por cierto ya todo lo que es fibra vegetal piedra todo eso lo dejé porque ya no tenemos herramientas de piedra no las vamos a utilizar a utilizar perdón me traje un repair kit para la pistola en caso de que la necesitemos como verán el mazo de hierro es más lento es mucho más lento que el de piedra pero les va a doler mucho más a ver cuánto más de daño hace claro 45 contra los 30 que hacía el mazo de piedra hay diferencia lo dicho 19 lockpick espero que me alcance para abrir los 2 5 6 7 vamos a andar justitos pero bueno ahí vamos a ver a ver qué nos depara esto a ver este perrito si lo puedo tumbar de una bien perrito menos eso es interesante bueno ya veremos si hay otro perrito o no ahora ven ya tenemos un feral ahí el suelo el gordi y al suelo el gordi militar vamos a dejar los que salgan vamos a ir a tomar distancia primero los que corren rápido podemos reventar los reventamos no corre rápido es más lento pero les duele les duele a ver gordi ahora es prácticamente un power attack y se van al vangala listo ahora este bien enojadito si muy que te levantaste rápido cabrón serpiente serpiente donde estás la voy a reventar ahí antes que me empiece a joder quieta quieta chiquita que no le pego ahora sí carne 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 carrecita uno se está sumando por ahí esto lo voy a romper porque yo sé que después me me engancho yo yo me conozco no lo he dicho eh perrete 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 a la mierda el perrete disparar obviamente se despiertan algunos ok bienvenido cuatro cartuchitos si le pudiera pegar a reventado tú ay la puta que te parió madre mía la puta serpiente esa no 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 me dijeron que es más dura que la puta madre no miren la boa esa que salió de ahí no señor yo estoy loco pero no eh viene no viene vamos a entretenernos con estos puta madre esa no me la esperaba eh yo tenía entendido que salía en el desierto pero no que me iba a salir en plena ciudad mirenla como viene ahí tengo alguno por la espalda no muere cabrón hija de su madre no con la pistolita pero ni ni la tos le hago y ahora esto me cago todos los planes ni loco a ver como es de dura la señorita si la puedo alejar ven ven guacha vení guachita vení vení mucho no me siguió que digamos a ver voy a intentar irme ahora sí al campamento no ni loco ni loco me meto con esa con ese bicharraco a ver vamos a hacer un poquito de ruido por aquí así van saliendo que boludo que tendría que haber dado en sigilo ese no empieza a reventar los D1 este corre vení madre que te parió cuervo si lo puedo reventar vos quedate ahí mierda como me agarre esa serpiente de atrás chao eso no fue o eso a que me agarre de atrás pero ustedes me entendieron no sean mal pensados quita ok que te caigas quédate ahí quédate ahí a ver este de la carne mamá serpiente quédate ahí por aquí bien analgésicos mientras este payaso intenta salir a llevar estas mierditas por aquí pero rompe no sea tonto ok me interesa ahora no sé si habrá cambiado la serpiente por el cerdito porque como me sale el cerdito ahora guarda que la serpiente puede haber puede haber respawneado no me extrañaría a ver me voy a venir por aquí haciendo equilibrio el equilibrista me estoy arriesgando pero creo que el loot de aquí vale la pena a ver si pudiera colocar algunos frames sí creo que va a ser más por ahí aquí creo que es más factible ir por aquí arriba la serpiente no se vio más pero no me fío un pelo tampoco parece haber aparecido el el cerdito no sé si es que tengo que estar caminando en algún lado estos frames dame lo que vale no esos frames el cerdito no spawneó la serpiente no se ve a ver voy a disparar este está durmiendo ahí ni se enteró mirá 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 el osito el osito cariñoso que hay ahí no estaba el cerdito pero estaba el osito así mis huevos mis huevos mirá quién vino ahí papito papito querido papito querido no 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 poneme esto acá yo me fui si vas a pasar cabrón vamos a reparar la pistolita ni una mierda ni una mierda le hago con esto tiene cabeza eh bien a la mierda la serpiente esta como se suba sabe como me tiro de acá mirá mirá la cabrona cabrona de mierda si pégale no sé cómo hice para pegarle al oso le voy a pegar a la mirá mirá la cabrona esta ah qué puto asco odio las serpientes como me caiga acá a ver vamos a buscar otro ángulo claro pero ando a pegarle ahora no no me cago en su puta prima ay corre 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 y me pincho saqué barata madre que lo valió no 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 si no mato a la puta serpiente no entro dónde está la cabrona esta ah mirá sí con porca incluido bicharraco cabrón este y bueno vamos a ver por qué qué está ahí cabrón voy a meter un masazo que te va voy a poner a dormir la madre que te parió si yo supiera que el masazo funciona con la serpiente quizás me la anime pero no 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 me parece que no va a funcionar un poco de carne para mí y ahora y ahora se me hunde la canoa la tira 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 dónde está la serpiente a ver los voy a empezar a eliminar a estos que vengan saliendo de a uno así que nos pasé pumba a tu casa a tu casa y toda la tuya mamita querida acá tengo que venir con armas sí o sí no te caigas ay dios y se cae de nuevo ok ok la tía serpiente dónde anda ahí anda ven a la tía quieta cabrona dejad la cabecita ahí dejad la cabecita ahí no la muevas no la muevas murió se comió todos los balazos eh bien parece ser que sí ok ahora sí vengan con el tío se fueron todos los bicherracos a ver a ver qué hay por aquí qué fácil que es madre que los parió ahora sí ahora sí qué susto me dio pensé que era la serpiente de nuevo me cago en su prima upa quién fue quién fue el que me pegó el tortazo atrás de la oreja te vas a su casa para para que este viene loquito ay a ver ok este estaba loquito ay pero mira vos que voy a fallar ahora no no quédate ahí respiro un poquito un poquito nada más a tu casa ¿cuántos había acá? cuidado porque esto te pegan esos piñones el perrito que está haciendo equilibrista el perrito nooo a dormir otro a dormir Otro dormir Ahora si, ¿no? Quiero la serpiente Que la serpiente me da carne Por lo menos que valgan la pena Las balitas Le quise pegar a este Y le pegué al de atrás Si vienen en filita El mazo los pone a dormir Hey, pequeña Está enojada porque Le reventé la mamá Ahí viene Ay, me cago en tu grip Prima, traicionera Dame la carne Uno, dos ¿Los tres murieron de uno? No, nada, me parecía Me parecía Epa Payaso Muy bien La madre que lo parió Ahora seguramente me desapareció la serpiente No la puedo Dale cabrón Que necesito La serpiente va a desaparecer Y yo necesito la carne Y yo necesito la carne Ok, 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 ok Dámela 30 de carne Nada mal Bien Bien, 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 bien Chicos Vamos a lo importante Vamos a lo importante ¿Cuánto vamos? Venimos re bien de tiempo El perrito Haciendo equilibrio Creo que está todo limpio Creo Balitas Si, ¿no? A ver aquí dentro Si no quedó nadie No, no Nada raro Nada, nada, nada raro Ok Faltan Los pajarracos Que están ahí arriba Que le voy a dejar Para el último eso A ver Lockpick Si funcionan Me voy a fijar ahora Creo que tenemos Algún puntito A ver si subimos Lockpick Que es lo que Lo que nos da A ver Dónde estaba Lockpicking Nivel 2 Más rápido Y una La chance Que no se rompa Venga A ver si esto funciona Me cago en la diferencia Punto malgastado No Porque este Si no me va a invocar Tarda Una eternidad En abrir Ahora si A ver Que regalito Tenemos A ver A ver Eh Va La verdad Bueno Lo único Podría ser Este casco De hierro Porque Por ahora Tenemos una Capucha de tela Me parece En la cabeza Si no me equivoco Si no me equivoco Madre mía Gracias Gracias por abrirte A ver Armas 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 Eh Bueno Creo que mejor Que la pistola Va a ser ¿No? La ametralladora Un MP4 34 de daño Contra 32 No se Si hay tanta diferencia Bien Que nos Estaría Vamos por aquí Vamos a intentar Abrir todo lo que se pueda Con los lockpicks Cuanto mucho Haré un corte Después Si ando con el taladro Abro todos Y revisamos todo De una vez Para no perder Tanto tiempo ¿Por qué? Si venís Venís Bárbaro Hasta los 3 segundos Después se rompen Todos Bien Vamos Armadura buena De cuero De hierro Balas Ok Por ahora Nada interesante La serpiente No es tan dura Porque para que la matemos Estoy pensando todavía Con la pistolita ¿Qué fueron? 7 8 disparos Está bien Fueron 8 a la cabeza O al menos Es lo que yo pienso A ver Aquí ¿Qué tenemos? Bueno Esos bolsillitos triples Vienen de maravilla A ver Aquí tenemos Bolsillito triple No tenemos lugar Aquí deberíamos Tener lugar Para el bolsillito triple Venga Tres lugarcitos más Bárbaro A ver A ver Por aquí Demasiado Bienvenida Armadura Armas Armas Ven Este mod Nos viene Muy bien Para nuestro querido Talagro Venga Ahí está Perfecto Más combustible O sea No tenemos que recargar Tan rápido El combustible Nos estaría quedando Solamente El de arriba Si es que me alcanzan Los lockpicks Pero bueno Uno que tengamos que abrir Con el taladro No está nada mal El mazo este va muy bien O sea Es un golpe Caen Y al próximo Ya los Los reventamos Ah Aquí dentro Tiene que haber Eh Mierda Queda otro por aquí Bueno Ricas monedas Estantería Ya que estamos Vamos looteando Aquí Nada por aquí Eh Esto que es Construction tools Venga Otro masito Shotgun Ok Uno que se abra De una Uno De tres De ocho Que hay Prácticamente Es demasiado Bien Eh Señores Ya que estamos Esperen Voy a A ver si aquel Cabrón Ese es el buitre ¿No? O me equivoco yo ¿Es el buitre? A ver si puedo verlo De acá El cabrón Porque cuando subo Me Ahí están Pajaritos Pajaritos La madre Que los parió Perfecto Uno por aquí El otro Donde cayó Bueno Me da igual Eh Me pongo Vamos a empezar Por este Ya que tenemos Algo para lootear Aquí Pajarraco Venga Carne Cabrón Esto Si no Cuando estás subiendo Te pegan una paliza Ahí Bien Este mod Me interesa Para más movilidad A ver Donde lo podemos Aplicar Creva militar Eh Bueno Este de la temperatura Me da igual Por el momento Priorizo Donde carajo Quedó Aquí Ahí vamos Perfecto Más movilidad Tenemos Eh Me voy a poner Con el taladro Con este Con aquel De allí Y ya Directamente Un oso Dos osos Estos dos osos Me persiguen A todos lados Eh Cuando estoy Construyendo envase Bueno Ya lo vieron En los capítulos Anteriores De pedo Me escapé Eh Pero bueno Lo dicho Abro estos dos Y los revisamos Juntos chicos Muy bien Ahí estamos A ver Que tenemos Que tenemos Por aquí A ver Es más rentable Los lockpicks Que no estar Con el taladro Lo que se gasta El taladro Y lo que tardamos Es más rentable Los lockpicks Eh Otro mazo Otra metralleta Otro Bien Me gusta Me gusta Todos los mods Que hemos sacado Por aquí Esperen que voy a ir A dejar todo esto No quiero que me Sorprenda nada Ni nadie Y nos agarre En pelotillas Esto después Veremos Cómo nos organizamos Por lo pronto Todo esto Se va Esa piedra No sé Para qué la llevo Pero Los ositos Los estoy escuchando Ahí Espero que no quieran Venir Hacia aquí ¿No? What the fuck ¿Con qué se está peleando Este? Vengas a tocar Los huevos Osito aquí Bien Vamos por este De aquí Nos quedan Varias cajas Todavía Vamos Vamos Bueno Un buen Cuchillito Al resto Es un mod Para Que no nos sirve Porque no usamos Garrote Gracias por bajarte A ver Cabrón ¿Me venís por mí? Sí Sí Me vio Me vio Me vio Toma 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 Cabrón No le hacemos Casi Y dale Barney No Barney Es un dinosaurio Losito Té Ahora Ahora le revienta La cabeza Después de muerto Le reventamos La cabeza Ok Bien A ver Aquí teníamos Una caja De Shotgun Si no me equivoco Venga Venga Doquín Que susto Me dio Pensé que venía El otro oso Por detrás Lo de siempre Vamos a por Las cajitas Estas Luego ya El resto De mierda Lo hago Lo hago Fuera De De Grabación Me encanta Menuda mierda Otra cajita Por aquí Más mierda Todavía A ver Medicina Si nos da Algo Bueno Algo Es algo Esto Por aquí Por cierto Tengo que hacer Varios Tests También No Tenemos Nos quedan Nada más Que estos Tres Tengo que Plantar También Tenemos Mucha Tarea Por hacer A ver Mientras Para luego Cuando esté Terminando el capítulo No ponerme a hablar Como un Tonto Les voy Comentando Lo que voy a hacer Es Grabo este capítulo Luego nos vamos a ver Recién el día ¿Qué me tocó? Ah Mierditas El día A ver Todo lo que queda Este día Me voy a ir a minar Por la noche Todavía no me animo Todavía no me animo Porque como venga Un screamer de noche Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Eh No sé No sé si En caso de que pueda Minar de noche Minaría Lo que es el día 29 Y todo el día 30 Nos veríamos el día 31 En caso de que no Voy a intentar Todo el día 30 Sacar todo el material Que sea necesario Y Para que A ver Mi idea es que el día 31 sigamos En curso Y ya no nos tendríamos Que preocupar más Por materiales No sé cómo va a ir El taladrito Fíjense que Incluso se va Desgastando El taladrito No queda No queda mucho Va a empezar a perder Los mods Y fabricar Nosotros Olviden WTF El otro oso Olvídense De poder crear otro Porque partes De motor No tenemos Eh Así que no sé No sé cómo vamos a hacer Voy a intentar Aprovecharlo Al máximo ¿Dónde está este? Y nada señores A ver Terminar de lootear Estas cositas Por aquí Estas cajitas Y ya como siempre Después vengo Me llevo Todas las mierdas Que haya Todas estas cajas Me las voy a llevar ¿A ver si podemos pasar Caminando? Sí Perfecto Esto por aquí Y vamos a ver Si nos despedimos Reventando ese osito Fíjense lo que tarda Enromper esto A ver Te di Ven acá Te di Debo aguantar Si te puedo Aguantar También Un poquito Eso Quietito Quietito Ahí Que te mueras Que te mueras Mierda Ahí va Dame Carnecita podrida Así que Así que nada Señores A ver Sobre todo El tema De los materiales Carbón y nitrato Para sacar Pólvora Necesitamos Mucho más papel Ya me quedaron Creo que Cinco de papel No nos queda Esta bandolera Nos va a venir Bien para recargar Un poquito Más rápido Pero Necesito papel Necesito papel Necesito Pólvora Así que Eso es Lo primordial Por el momento Así que señores Espero que se hayan divertido Yo me divertí Y me cagué Encima Pero bueno Como verán Ya ahora El saqueo Está jodido Está jodido Cualquier prefab Que entremos Va a salir Una bestialidad De enemigos Pero bueno Ahora está más divertido Ahora sí que Los capítulos Van a ser más divertidos El saqueo No va a ser tan Tedioso como antes Que le pegamos Dos tortazos Y listo Aunque ahora Les pegamos Dos tortazos Y mueren Pero ya Si te pegan Te ponen Un poquitito Ahí tibio Señores Próximo capítulo Seguiremos saqueando Nos vamos a ir Próximo capítulo A ver Mientras Yo voy a aprovechar Voy a ir echando Vistazo por esta ciudad Y por esta de aquí Iré marcando lugares Así el próximo capítulo Lo único que tenemos que hacer Es ir Y saquear puntualmente Esos lugares Espero encontrar Alguna biblioteca Porque recetas Nos están faltando Puntos Como quedamos Nivel 34 No subimos nada hoy No subimos ningún nivel hoy Así que nada Estamos Todavía Esperando llegar Al nivel 40 Señores Cuídense Pásenla bien Nos vemos En el próximo capítulo No subimos No subimos No subimos No subimos